El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana que a partir de hoy se va a transparentar la nómina del Gobierno de México. Había otro tipo de prestaciones, no se consolidaba el ingreso de los servidores públicos. Ahora ya tenemos esa nómina y se va a transparentar. También se va a ir perfeccionando, se va a ir revisando cada 15 días. Respecto a dicha herramienta, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Sandoval, presentó el portal Nómina Transparente, a través del cual la población tendrá acceso al sistema e información en tiempo real de los salarios de funcionarios públicos. ¿Quién es quién en la nómina? Estamos muy contentos porque vamos a anunciar un nuevo acto de transparencia del Gobierno Federal. Este es un hecho histórico. Modificamos el sistema de Claranet a fin de eliminar las exclusiones de publicidad en la información de los datos patrimoniales. Hoy anunciamos el portal Nómina Transparente del Gobierno Federal, en donde se transparenta más de 1.4 millones de personas servidoras públicas pertenecientes a 290 instituciones de la Administración Pública Federal. Esto es además de casi 2 millones de maestros en más de 200 mil escuelas de las 32 entidades federativas que están también dependiendo del presupuesto federal. Y muy importante, para que no haya duda de la transparencia de este Gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, está claro en este portal 17 mil servidores de la Nación, quienes van a estar sirviendo en todas estas cuestiones de los programas sociales y los proyectos prioritarios de desarrollo. Asimismo, en conferencia de prensa este 15 de abril, el mandatario informó que las autoridades del sector energético se encuentran ajustando el mecanismo para que los ciudadanos puedan conocer de manera oportuna quién es quién en los precios de los combustibles. El quién es quién en los precios de las gasolinas. Estamos ajustando el mecanismo para tener la información más apegada a la realidad y que ayude lo más que se puede. La CRE tiene un sistema de información, pero en los últimos días se suspendió, se reinició y se está actualizando. También Profeco está haciendo un levantamiento sobre el precio en las estaciones de distribución de gasolinas. Y ahora vamos a comenzar con una información que vamos a ir mejorando poco a poco, porque todos los lunes se va a dar a conocer el quién es quién en las gasolinas. Aquí hay que aclarar, porque es de justicia, que hay gasolineras que están vendiendo caro, que venden a precios elevados las gasolinas y el diésel, porque están en lugares muy apartados, es el caso de la Yesca, es el caso de Durango, es el caso de otras estaciones. Y también aclarar de que Pemex no vende al mismo precio en todas las estaciones. Enfatizó que se buscará que no haya monopolio y exista un equilibrio en los precios de energéticos. Vamos a fomentar más la competencia, que el Estado pueda tener también centros de distribución de gasolinas, que pueda tener gasolinerías o gasolineras para vender a buen precio litros de al litro. Tenemos consorcios que tienen hasta 500 gasolineras y es pública la información, la tiene la CRE, pero nosotros también podríamos darla a conocer, eso va a mantenerse porque fueron concesiones que se dieron en su momento de conformidad con la ley. Lo más importante es que no haya prácticas monopólicas, eso sí, se va a impedir. Y por eso estamos viendo lo de los precios, que se pongan de acuerdo y que mantengan precios que afecten a los consumidores. Ya hasta el Instituto de la Competencia nos dio la razón en ese sentido. Inclusive hay investigaciones que están haciendo para evitar prácticas monopólicas. Asimismo hizo un llamado a la Fiscalía General para estar atentos a las próximas elecciones estatales. Cuidado con el fraude, cuidado con la manipulación, no se puede utilizar dinero del presupuesto para favorecer a partidos y a candidatos, ni dinero de los gobiernos municipales, ni de los gobiernos estatales, ni del gobierno federal. No se puede estar entregando miganjas dádivas a cambio de votos. Ya se acabó el tiempo del reparto de despensas del frijol con gorgojo. No, se tiene que respetar el voto libre de los ciudadanos, tiene que haber democracia. Y les recuerdo que ya es delito grave el fraude electoral, les aviso. Ahora sí que, bajo advertencia, no hay engaño. Hacen un fraude electoral, van a ser castigados. Y esto corresponde a la Fiscalía General y en particular a la Fiscalía Electoral. Aprovecho para pedirle al fiscal general, con todo respeto, porque es una institución autónoma, y a la Fiscalía Electoral, de que estén pendientes y que no se hagan de la vista gorda, que no haya fraude electoral, elecciones limpias y libres. El presidente de México dará conferencias matutinas hasta el miércoles 17 de abril y el próximo lunes 21 la reunión de Gabinete de Seguridad se realizará en Veracruz, lo mismo que la conferencia. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.